Grupo Cero, Televisión El recital, fin de temporada Vayan practicando, todo tiene un final, todo termina No se les escucha practicar Todo tiene un final, todo termina En breves minutos dará comienzo el recital Dale, ¿tú? No, no, no Se está transmitiendo directo, ¿eh? ¿Sí? A ver ¿Qué está? Yo no lo encuentro Pero todo termino Ricardo le había costado la música a él ¿Cómo? Que música de Ricardo tiene ¿No se puede? Música de Ricardo tenía este poema ¿Cuál? Todo tiene un final Si no es mío el poema ¿Cómo que no? No, no Es una canción Es una canción No, pero me parece que también un poema tuyo, ¿verdad? Sí Muy buenas tardes, dice Elena Trujillo Elena Trujillo Embajadora Embajadora plenipotenciaria del amor Estamos compartiendo el vídeo con nuestros amigos y en diferentes grupos, les invitamos a compartir con sus amigos Buenas tardes, queridos, dice Clemón Lonís Clemón Lonís Hoy hay un recital de Clemón Lonís a las nueve de la noche No se lo pierda Pero hay que silenciar los móviles Sí, por favor Muy buenas tardes, dice ¿Eh? Que bajamos la voz del móvil Claro, porque sí Por aquí, a ver, qué dicen nuestros amigos Dicen Muy, muy buenas tardes, bellos, dice Elena Trujillo Y dice Estoy confinada Que no confitada Que pareces una confitura Un bombón Chiche bombón Estamos compartiendo Muy, muy buenas tardes, bellos, dice Elena Trujillo Por favor, el sonido del móvil El sonido del móvil Se está, se está, se subió solamente Faltan tres minutos La mayoría de los poemas que vamos a leer ahora son inéditos Y fueron escritos Y fueron escritos Durante el gobierno del PP De Rajoy La época de Los recortes educacionales Recortes sanitarios Recortes sanitarios Que hoy día hemos pagado con varias muertes Por falta de personal sanitario Por falta de supervisores Es decir, de médicos Antiguos que supieran lo que hay que hacer Todo gracias a Rajoy y al PP No sé por qué no sale aquí en la... Bueno ¿Hay gente o no hay gente? Sí, sí, hay amigos ¿Hay vida fuera de aquí o no hay vida fuera de aquí? Sí En el espacio exterior ¡Hay vida! Silvilo Schaum saluda Buenas tardes Hola Norma Amenaza dice ¡Hola, poetas! Estas cosas tan bonitas ¿La ven? Más o menos, ¿no? ¿La hace compra? Me la regaló Bajarlía Así sigo vivo Mientras tú la usas escribiendo Ya, yo no dejo de escribir Porque yo lo quería mucho, Bajarlía Ay, 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 ay Pilar Rojas saluda Buenas tardes Hola, Pilar Y María González saluda Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es eso? ¿Qué hay? ¿Qué habla? En la calle Son las siete En punto de la tarde En hora española Y va a dar comienzo El recital de poesía Fin de temporada Recital del poeta Miguel Oscar Menaza La mayoría de los poemas Que vamos a ver Son inéditos Y están escritos En la época De los Crímenes políticos Del Partido Popular Recortes en la salud Y en la educación Al cumplir 80 años Este es un poema actual Lo escribí ayer Al cumplir 80 años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui Generoso lo que pude Nunca pude sentir odio Y amar Lo que digo amar Amé todo cuanto pude Hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena Publiqué 40 libros Pinté más de mil cuadros Y me recibí de médico Y ejercí 50 años Mujeres tuve hasta 100 Hombres tal vez 3 o 4 Tuve hijos míos y ajenos Tal vez 40 en total Amé a todos por igual Y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre A tomar el biberón Para que aprendiera a amar Y después fui caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé Recorrer tales caminos Gente enferma por doquier Muriéndose sin cuidados Al ver tamaña desgracia Lo decidí prontamente Estudiaré medicina Para curar a esa gente Y fui médico y poeta Y cineasta y cantor Y aunque me duelan las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Pino Lorenzo saluda Buenas tardes Ana Yara Terra Dice Boa tarde desde Brasil Aquí a vida está Moito difícil Mas a psicoanálisis E a poesía Nos tracen ar Aire Nos traen aire Está de aire Silví Luchón Dice Elegancia Plaza de España Y Paqui Robles Buenas tardes Clemón Slonís Bravo Maravilloso poema Ya lo podés cantar ¿No Clemón? Ya le hiciste la música ¿No? Qué bueno Lo cantaste esta noche Me dijeron Así es Los pajaritos Te aboré el chiste De los pajaritos Eh Hijo Tú te drogas ¿Quién te lo dijo mamá? Me lo dijo un pajarito Y yo soy el que se droga Y estoy hablando Con los pajaritos Después de cumplir setenta Uno Después de cumplir setenta La gente me convenció Que yo estaba un poco viejo Para cantar y gozar Me daban de comer Verdura fresca Y la carne estaba prohibida Como en la religión Olvidarás los postres Dijo el doctor Y yo casi llorando Le dije adiós Camino de mi casa Tuve miedo de mí Amor solo sentía Donde había comida De mi sexo Nadie habló Ni el médico Ni mi familia Porque los pobres creían Que a mi edad Sexo no había Pero yo Pero yo Sexo tenía De la poesía No quise decirles Ni contarles Que yo era el poeta Que tanto perseguían Tres La poesía Debe ser cuidada Y protegida Porque también Es un arma Contra el feroz Enemigo Que maltrataba Nuestro cuerpo Y amenaza Nuestra vida Pero no tengamos Miedo Que lo pueden Casi todo Pero con la poesía Aún no saben Qué hacer Cuando el juez Me preguntó Dónde estaba el dinero Yo Con cara de perdido Le dije Dinero Yo nunca tuve Y además Quiero decirle Que nunca tuve dinero Por eso Nunca supe Dónde vivía el dinero Cuatro La jueza auxiliar Sonriente preguntó Y entonces ¿Puede decirme De qué vivía El señor? De mi trabajo Señora Y antes de que me pregunte Se lo digo yo Es un trabajo digno Le hago el bien A mucha gente Volvió a intervenir La jueza Y entonces ¿Por qué le da vergüenza? Me da vergüenza Porque yo trabajo Para muchas mujeres Más viejas que usted ¿Y cuál es su trabajo Con esas mayores? Las enseño a amar Y escribir poesía Y solo por eso Le pagan Pero eso no es eso Mi querida jueza Eso es el amor La vida misma La jueza auxiliar La jueza auxiliar Se puso a gritar Que a su lado Quería un hombre ideal Ese hombre Me habló del amor Ese hombre Enalteció la vida Y la jueza Gritaba y gritaba Y el hombre Se tiró por la ventana Cinco El hombre El hombre se estrelló Contra el asfalto Todo el mundo Gritaba Pero nadie Se acercaba El hombre Se moría Un poco Se moría Cuando pasó A su lado Una bella Señorita La bella Se arrodilló Junto al cuerpo De aquel hombre Lo acarició Y lo besó Con tanta gracia Y ternura Que el hombre Llegó a pensar Yo no me quiero morir Quiero resucitar Para besar esos labios Y escuchar aquella voz Para tenerla en mis brazos Y darle todo mi amor La mujer tomó distancia Del recién resucitado Y dijo Yo solo sirvo para resucitar Ya hice mi trabajo Ahora usted tendrá que trabajar El amor, el sexo y el dinero Están ahí Al alcance de todos A trabajar entonces Para poder soñar Imaginar La poesía Tiene el don de producirse Y como se trata de un trabajo Todos los hombres y mujeres Pueden hacer poesía Que poeta no se nace Que con la vida se hace Y también con la lectura De otros más grandes que yo Saludan Flavio Ruiz Y a Cinthia Chaparro Magdalena Salamanca Y que parrios Este es El pobre anciano se piensa El pobre anciano Se piensa más joven de lo que es Con talento Con belleza Y con dinero también El pobre anciano muriendo Se quiere consagrar Como el amante futuro Que el mundo no olvidará El pobre anciano se muere Pero quiere enamorar A la enfermera de turno Que lo saluda cordial Y la enfermera sonriente Pone al viejo en su lugar Cuando le dice sonriente Abuelo Es la hora de mear Y el viejo tranquilamente Le dijo mirándola Estoy un poco viejo Caído No tengo fuerzas ni para amar La enfermera enternecida Siente por el moribundo El deseo de vivir a su lado Amarlo Hacerlo gozar Se metió en la cama Junto al moribundo Y todo fue sublime Pero nada aconteció Mas la enfermera quedó Mágicamente impactada Amó con pasión al viejo Y el viejo No se murió Bravo A ver en los hospitales Para su Sublime 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 Las enfermeras Amelia Bravo Paola Duchén Buenas tardes a todos Carmen Salamanca Buenas tardes Teresa Muñoz Buenas tardes Menaza Encantada de estar con vosotros De nuevo Teresa Muñoz Gómez Amelia Díez Cuesta Paola Duchén Carmen Salamanca La bella campesina La bella Ahí está muy raro este poema Muy muy raro ese Es como un guión Dale La bella campesina Murió entre mis brazos Pero nunca se supo Qué fue lo que ocurrió Y yo fui el protagonista De la historia que les cuento Que jamás olvidarán Porque olvidar no se puede Lo que tanto goce da Porque lo escrito Es futuro Y uno lo puede olvidar Pero lo escrito No muere Y perdura más allá Ella Quiso interrumpir Y dijo ¿Qué? ¿Acaso no puedo perdurar? Si alma tienes Eso perdurará Pero tú Mi pequeña Algún día morirás Y mientras Bajo la tierra Te devoran Extravagantes gusanos Tu alma volará Buscando un cuerpo amable Para descansar En cambio A ti Tan hermosa Nadie pensará En buscarte Y el día Menos pensado Al infierno irás La llamé Para decirle La llamé Para decirle Yo te daré Con amor Un trabajo Muy pequeño Para que puedas Decir Que trabajas Para mí Y ella Contestó Coqueta ¿Y eso? ¿Para qué Me ha de servir? ¿Acaso algún poderoso Algo me dará por ti? No conozco Le dije Ningún poderoso Pero todos ellos Saben cosas de mí Y en sus casas Con mujeres amadas De mi sexo Y amor Cuentan historias Así Cuando me nombres Algo en ellos Dudará Te confundirán Con otra Y trabajo Te darán ¿Estás seguro? ¿Seguro? Que al sólo Decir tu nombre Los poderosos Comienzan a dudar Y pierden la razón Y trabajo Te dan Todo es verdad Te lo digo Con amor Yo no soy El que tiene poder ¿Y quién sino tú Podría tener? La inmortal Poesía Ella podrá Me están asando Pa' comer Acá le pierdo Uy 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 Estoy con mineta ¿O bien? Estoy con mineta Vean Escucha tu madre Que combinado Con la Ah 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 Mira este se parece A un tango ¿Qué? Porque se titula ¿Qué le pasará al señor? Que le pasará al señor Que muy enojado Grita tener razón Y grita Y hace gestos terribles Y se lleva por delante A la renguita del barrio Es un tango La renga no dice nada Pero su hermano mayor Que presenció el atropello Toma al señor por los labios Se lo carga en los hombros Y le pega con fuerza En las nalgas Que a mí no me importa Dijo el señor Mientras usted me pegaba Yo sentí mucho placer Más de inmediato pensé No me está pegando el hombre El hombre está acariciándome Pensé que se lo diría Más luego no dije nada Y el señor al despedirse Como si hubiera escuchado Lo que yo estaba pensando Y al pasar a mi lado Me contestara Usted Y mirándome a los ojos Tiene unas nalgas hermosas Yo, para simplificar Le dije Hago medios ejercicios Y no fue inteligente Lo que dije El señor se dio la vuelta Y preguntó con sarcasmo ¿Ejercicios reales O ejercicios sexuales? ¿Ejercicios reales Para el cuerpo O ejercicios sexuales Para el alma? No supe qué contestar Porque el hombre Estaba equivocado Los ejercicios del alma Son los que nos dan el cuerpo Sin sexualidad, señor No existiría el amor Y sin amor, señor Mi señor Los sexos no se buscarían Y no habría reproducción Ay, Dios mío Bueno Carlos Fernández Saluda Buenas tardes Elena Estás muy guapo Estás 80 Y Magdalena Súper elegante Cruz ¿Te pones aquí? O te paso el...? Luis Ángel Suazo Un fuerte abrazo Saludos ¿Te sientas aquí? No, aquí te sientas ¿Eh? Yo creo que mejor Aquí te tengo Que vean que estás de gala Buenas noches Señores diputados Uy, ahí te fijas En la época de Rajoy Diciembre de 2012 Señores diputados Soy, yo soy el informador Y vengo para contarles Cuál es nuestra situación Si soy un trabajador No puedo con mi salario Pagar los gastos que tengo Impuestos por el Estado Es como rima En uno o dos meses más Me quitarán la vivienda Por la perversión bancaria Por la perversión bancaria Y la fatal ignorancia Que tienen los gobernantes Señores diputados Si no cambian sus ideas El pobre hombre Terminará enfermo En el hospital O delincuente En la cárcel O morirá en la vereda Pidiendo limosna A un pueblo Que no tiene Ni para comer Y todos los hospitales Están desmantelados Sin enfermeras Sin médicos O con pagas miserables Poco a poco Ya verán Los señores gobernantes Que no se puede jugar Con la salud De los pueblos Porque el pueblo Vive más Que el señor Que lo gobierna Que aunque se vuelva Muy loco La justicia Vendrá A cortarle La cabeza Y ya sin cabeza Sin alma Sin valor El señor gobernante Pedirá perdón Señores diputados Yo soy el informador Y vengo a comunicarles Que no habrá Ningún perdón Porque el pueblo No perdona A ningún gobernante Que haya aumentado El dolor Y la muerte Ha provocado Que el dolor El dolor aumentó No necesita Demostración Seis millones De parados Son toda nuestra razón Y a los muertos Provocados Tendremos que sumar Los suicidios Por desahucio Por hambre O por soledad Los que se caen Del andamio Pensando en la Navidad O las jóvenes Que murieron Bailando En nuestra ciudad Por la avaricia Sin límites De algunos empresarios Y la alcaldesa Y los funcionarios Por no haber Cuidado a sus ciudadanos El contrato era Para cinco mil Entradas Pero los empresarios Vendieron Veinte mil La seguridad Resultó Bastante escasa Y el médico De guardia Amigo del presidente Era muy viejo Y sin habla Y así pasó Lo que pasó Que no tendría Que haber pasado Y provocaron Y que provocaron Empresas Y Estado Que sabiendo La verdad La negaron La negaron Aquí Casi Casi Podría Terminar Este Gravísimo Delito No lo podrán Ocultar No lo podrán Ocultar Porque todo El pueblo Lo recordará Y no Perdonará A los Culpables De la Atrocidad Mi padre Es muy poderoso Mi padre Es muy poderoso Mi padre Es muy poderoso Y gana Mucho dinero Pero nunca Puede amar Y ya No tiene deseos A mi padre No le importa Distinguir El bien Del mal Él Lo único Que ama Es ganar 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 Y gana Tanto dinero Que su vida No es su vida Y aunque parezca Mentira Su vida Es el dinero Que gana Cuando yo le confesé Que era feliz Con mi vida El trabajo Mis amores El hiriente El hiriente Me preguntó ¿Y cuánto dinero Tienes? Su pregunta Me molestó Entonces De rabia Dije Tu mal Es mucho peor Ya que Hijo de mi alma Tener dinero Es una enfermedad Tener dinero No es grave Pero enamorarse Del dinero Es una enfermedad Mortal Y acaso Para vivir No gastas Ningún dinero Algo gasto Pero no lo cuido Como si fuera Un amor O la mujer De mi vida ¿Y dónde crees Que llegarás Pensando De esa manera? Llegaré Querido padre Hasta donde Mi deseo Pueda ¿Y qué vida Será tu vida Dejándote Guiar por fantasías? Ay Usted Se ha equivocado Mis deseos Más queridos Mis más Profundos Deseos Caminan Delante mío Un camino Diferente Mi propio Camino Serán Mis deseos Pero el camino Llevará Mi nombre Y apellido Y yo Seré el poeta Que recorrió Caminos Que nunca Nadie Nunca Se atrevió A recorrer La poesía No olvida Dice Amelia 10 Sí, claro El poeta Fue a la fuente El poeta Fue a la fuente Y nunca más Regresó En la fuente Lo esperaban Su amor La poesía Y una mujer Y cuando Ingenuamente Preguntó ¿Por qué la poesía Viene con una mujer? La mujer No dijo nada Y la poesía Con cierto sarcasmo Sonrió El poeta Comenzó a sentirse Aprisionado La celda Soy yo mismo Decía Pero ellas Son las carceleras Y de tanto Estar juntos Nos amamos Y nos amamos Tanto Que comenzamos A volar En pleno vuelo La poesía Contestó Sin mujer Sin amor Sin contingencia Nunca ya nadie Escribirá un poema Bravo 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 En el infierno Con Rimbaud Con Mayarmé Con esos hombres De hierro Y en el cielo Quise estar Con Sor Juana Y Teresita Con San Juan El de la Cruz Esos amantes eternos También Y esto es lo más fuerte Estuve con Germán Germán Pardo Recorriendo lentamente La gran madre americana Y en Argentina Luchando Entre el tirano Invasor Aquellos dioses De mayo De 1810 Bravo Olga ha cumplido 69 años La puta Como puta Olga ha cumplido 69 años Y cuando yo la miro Gozo con su belleza Y al verla tan hermosa Le digo que la amo Y ella sonríe Incrédula Como en la juventud Chocamos nuestras copas Y brindamos Para que la vida Brille entre nosotros 50 años más Y nos miramos Y nos abrazamos Y comprobamos Con alegría Que la vida No se piensa La vida Mi querida Se vive Como cuando nos conocimos Te sigo Llevando Seis años Así que Aunque todo Ha cambiado Sigo escribiendo Con pasión Y a ti Te da alegría Vivir al lado mío 45 años Lo demuestran Al conocernos Tenías 24 años Por que sí Te la engañé Canción de Navidad ¿Cómo? Canción de Navidad Esta es de 2008 Cantar, cantar Caminando con mi novia O de compras con mamá En el taller Trabajando O tumbado en soledad En el centro De la canción Ya lo sabemos Reina el amor Quiero regalarte Para Navidad Una canción simple Que puedas cantar Quiero regalarte Para Navidad Una canción simple Que puedas cantar Y cuando nadie te mire Tú te pones a cantar Y así comienza la fiesta Donde el canto brillará Caricias y besos Y palabras dulces Y promesas vanas Y desilusión Quiero regalarte Para Navidad Una canción simple Que puedas cantar Otra vez Quiero regalarte Para Navidad Una canción simple Que puedas cantar Ahora viene otro villancico Ahora viene otro villancico Este se le sabe El de Cristo Sí Empieza lo tú Vicina Empieza Señor Jesucristo Amado Señor Este es de 2014 Hoy vengo a cantarle La vida de mierda Que me hace vivir No es vida, es nada Por eso amado Jesús Yo vengo a contarte Que el mundo llamado tierra Está muy mal gobernado Ya casi no hay Ni educación Ni cultura Y recortan la salud Para cortar nuestras vidas Castigan a los honrados Y dan premio a los ladrones Señor Señor Jesucristo Amado Señor Es tan grave lo que pasa Que yo estoy confundido Sin saber si debo pedirle Una ayuda o perdón Señor Jesucristo Amado Señor Hoy nace la vida Hoy nace el amor Pero también la protesta La protesta Nace hoy Señor 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 Fíjese Nosotros Esos de allá abajo No comen comida Desde hace diez años Yo mire más abajo Delgadez extrema Raquitismo feroz Muchas enfermedades Infecto contagiosas Y nadie Las medica Nadie Las cuida Morirán Envueltos En sus propios Los excrementos Los excrementos Y alguno de ellos Se salva por milagro Y tiene algunos hijos Todos muy deformados Eso es el pueblo Dicen los poderosos Para que dar salud Educación y cultura Y yo le pregunto Señor Jesucristo Si eso ¿Qué hacen? No se llaman Delitos Delitos Muy graves Mi joven poeta Que ya pagarán En la tierra Y en el cielo En la tierra Y en el cielo ¡Bravo! 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 ¿Qué viene ahora? Heterosexual y poeta Heterosexual y poeta Heterosexual y poeta Yo no saldré del armario A confesar mis pecados Aunque mi madre lo quiera Porque fuera del armario Mi mujer ya no me quiere Porque hay que pagar el gas La luz Y las hipotecas Cuando estamos escondidos Ella es pura fantasía Me hace volar hasta el cielo Y ella se queda tranquila Es por eso que no quiero Que el mundo que es tan cruel Se entere de lo que gozo Encerrado en el armario A los chicos del orgullo Yo les quiero aconsejar Que si siguen confesando La represión llegará Hombres Mujeres confusos Deben saber la verdad Ningún estado soporta El amor en libertad Esta es Soledad ¿Quién? Soledad A ver Recuerdo la tarde Que nos conocimos Tu bella figura Y mi amor por ti Me acerqué bailando Te miré los labios Y tú me besaste Con loca pasión Después los dos juntos Volamos Volamos Y tus manos divinas Trazaron mi ser Y hoy que deseo Tu piel sobre mi piel Tu propio corazón Bailando en mi cabeza Hoy ya no estás Tu piel partió contigo Tu voz y tus encantos Tu voz y tus encantos Murieron para mí Hoy mismo me libero Ya no te quiero más Inventaré un amor Y habrá una nueva piel Muchas gracias Y partió parece Mañana partirás Mañana partirás lejos de mí Y no entiendo por qué Por qué te vas Tal vez haya faltado A mi palabra Tal vez te torturé Sin darme cuenta Contigo aprendí todo Lo entiendo Y no podías Que faltase el dolor En tu enseñanza Aquí Me duele aquí Justo en el corazón Que con tus besos Y tu amor Lo forjaste tan sensible Lo hiciste tan sensible Pero no te detengas Trata de ser feliz Y al conseguirlo Me harás feliz a mí ¡Wow! ¡Qué amor, eh! ¡Wow! ¡Sí! Tomaste esa mandarina Claire, aula cero idiomas Dijo Viva el amor en libertad ¿Quién dijo eso? Claire Claire Pedro Llovera Dijo muy bien Silvio Luzón Y Jacintia Y Magdalena Y Clemón Y todas dijeron Bravo, bravo Y Amelia, bravo Aplausos ¡Qué belleza! Dijo Elena Cuando Elia Viene y va Cuando Elia Viene y va Coqueta y desprevenida Yo primero la perdono Y después Miro sus ojos Y cuando está todo listo Como para bailar Me encuentro con Elia Que se siente muy mal Después le doy Sin cobrarle nada Dos caladas de un porro Proveniente del África Ella se pone a bailar Y gritar Como una loca Y yo la miro Y la miro Y apenas Abro la boca Cuando empieza la fiesta Mi amada se descompone Le duele la cabeza Y quiere vomitar Hoy me reprochó Que no la cuidaba Ya no eres el mismo Aquel que me amaba Tienes una cara Como si tu amada Viviera la pobre Muy lejos de aquí ¡Qué boludo! A este lo canta Clemón Soy toda tuya ¿No? Si le da título Al Al CD Soy Toda tuya No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios Desiertos para ti Mira mis ojos Brillando para ti Todo mi amor Es solo para ti Todo mi amor Es solo para ti Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Bésame aquí Aléjate Mira mis labios Desiertos para ti Mira mis ojos Brillando Para ti Me equivoqué en todo Tengo un pensar incontable Que no puedo soportar Para que me quiera un poco Yo me tengo que alejar Cuando me ve acompañado Se vuelve loca de amor Y me reclama y me pide Lo que ella nunca me dio Y si sigo indiferente Se coge una enfermedad Yo dejo mi indiferencia Y la llevo al hospital Al llegar al hospital Tres maderos en la puerta Uniformados y armados Controlan al personal Me dio miedo Y no frené Y seguí hasta la esquina La miré con mucho amor Y la acosté en la vereda Yo pensé toda la noche Y aún de noche pensé Que lo que yo había hecho Era de puro cobarde Pero para ella Fue casi Casi lo contrario Con valentía me dijo Lo que pasó Fue el amor Una gran prueba de amor Eso fue lo que pasó Dice Teresa Muñoz Y esos cuadros Y esas luces Y estas poesías Me encantan Gracias Menaza Y gracias a todas Y todos los asistentes Y Laura López dice Qué maravilla Leo otro entonces Hoy vengo para contarte Hoy vengo para contarte Una canción muy sincera La escribí pensando en ti Y en tu danza deslumbrante Mientras escribía Pude verte En medio de mis soñares Mirando lo que yo hacía Y comenzando la danza Serena y radiante de hermosura Con los primeros movimientos Tratabas de decirme La canción a mí dedicada Es una declaración de amor Acepto Querido Yo también te amo El ángel gitano Hubo reunión familiar Para poder preguntarme ¿Por qué yo no me casaba? ¿O acaso nadie me amaba? Muchos hombres ya me aman Y también muchas mujeres Pero padre de mi alma Su hija ya está casada ¿Pero con quién y cuándo? Preguntó mi padre con serenidad A mí nadie me dijo una palabra Cuando retomé la danza Me enamoré del flamenco Y me casé para estar Siempre a su lado Ella gime y me despierta Ella gime y me despierta Ella gime y me despierta Con su llanto exagerado Y cuando ya estoy despierto Ella me dice, mi moza Hoy tengo un amor eterno Para entregarte, mi amor Y yo, tierno, le pregunto ¿Cuánto durará tu amor? Ella queda sorprendida Y con energía dijo No vine a filosofar Eterno ¿Te dije? Eterno Si de eso estamos hablando Hoy voy a desengañarte La eternidad solo existe Para dioses y poetas Ella se sintió tocada Y llorando comentó Así que tú eres poeta Y yo, una piojosa soy Yo nunca dije tal cosa Pero te doy la razón Tú, mi amor No eres gran cosa Y yo, soy escritor Y yo, soy escritor A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver ¿Quién llama a mi mujer a esta hora, eh? Teo coso Mirá a Antonio A ver Antonio A ver A ver A ver cómo se hace Hola Hola, señores ¿Cómo les va? ¿Qué cara de mayor que tenés, guacho? ¿Cómo te vas, guacho? Hablarle lejos que se escuchan Estamos recitando ¿Ah? Estamos recitando poemas inéditos Bien, directo por Facebook Me llamaron por teléfono Antes, yo no estaba en casa Había horas del Bobby Que me habían llamado Ah, yo llamé por En familia Para hablar con todos A eso, al mediodía Ah, vale, vale Ya sé, viejo ¿Cómo te vas? Bien, bien, muy bien Está lindo Se te ve bien ¿Viste? Y sí Porque viene a ver Mira lo que hizo Mira lo que hizo, boluda Mira lo que hizo Que me lo hace un teléfono A mí, mierda Ay No sé manejar Video llamada No sé manejar Hola, Antonio Que quiso No sé qué quiso hacer Y se cortó Te paso Hola Que no aprendí a manejar el fono Pero mira que son, boludo A tu edad La verdad Mira que se puede aprender, hijo Escuchame una cosa Leíste el poema De los 80 años, ¿verdad? El qué hermoso De los 80 años Era en internet Lo leí, sí Muy lindo Me viste, boludo Para escribir un poema de los 80 años Hay que llegar a los 80 años Hay que llegar a los 80 años Claro, en primer lugar Después hay que saber escribir también ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo? Bien, acá Bien, acá todo bien otra vez Se montó de nuevo todo el lío Acá hay dos mil ¿Y el virus cómo está? ¿Está fuerte? Dos mil, dos mil Ah ¿El virus? Eso El virus volvió Hay dos mil infectados por día ahora ¡Eh! No hay muchos enfermos graves Quédate en casa Quédate en casa Plantando la plantita, hijo Bueno, bueno Sí, sí Ahora cerraron los restaurantes de nuevo Aparte Así que oiga todo Los restaurantes de nuevo Hacen solamente envíos a domicilio No se va más a los restaurantes Oye, ya cerraron los restaurantes Comprate una bicicleta, guacho Así que ya te digo Está raro aquí Acá está pasando ahora Lo que igual va a pasar en Europa Dentro de un mes Porque empezaron a abrir más tarde Acá abrieron más temprano Y dijeron Vayan a hacer todo Y la gente No, pero aquí están cerrando de nuevo, hijo Aquí están cerrando de nuevo Varias comunidades Volvieron a una fase anterior Contagio comunitario Bien, bueno Varias comunidades Zaragoza, Barcelona Lo que sí dicen Que hay mucho más contagios De gente joven Que mayores Viste, viste Parece que cambió Los mayores nos cuidamos Pero no porque cambió el virus, papá Los mayores no tienen que ir a ningún lado Se pueden cuidar Se la hacen los huevos Claro Los mayores se la hacen los huevos Y lo ponen con otra vaga Muy bien, hijo Sí, boludo No, no por eso no es culpa a nadie Pero es una barbaridad Si uno empieza a viajar A tomar el autobús A volver Ahí es más fácil Que uno se contagie Que uno está en casa Me parece Y como aparte Los que mandaron al país A volver a la normalidad Son los dueños De todos los capitales Y de las grandes empresas Entonces ¿Quién se contagia? ¿Quién se contagia? ¿Quién viaja? El transporte público El que tiene que trabajar En lugares masivos Y no se contagia El que es jefe de producción De la gran empresa Porque ese de estar tranquilo Está en su casa Bueno Así que Así va la cosa Pero bueno Como siempre Lo mismo Como siempre Hay poemas inmortales Antes era explotación laboral Ahora es corona ¿Viste? Es lo mismo La misma historia siempre No cambia nada Hacen lo mismo Lo único que te hacen creer Que te cuidan Apocalipsis Tienen que encontrar Una vacuna encima Entonces No te vayas a vacunar ¿Eh? No Por eso Ahora la vacuna Anda a saber Lo que te meten Con la vacuna Bueno hijo No bueno Está bien Está bien Todo bien Todo contento Estamos bien Estamos fuertes Estamos bien Estamos vivos Estamos Estamos vivos Si Lo que pasa es que eso Si uno está vivo Por lo menos Por lo menos Estar Estar Consciente De que bueno De que esa vida De una manera O de otra Uno la vive Eligiendo las pocas cosas Que uno puede elegir Que también está bien ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Querés ser rico ahora? ¿Ah? ¿Querés ser rico? No ¿Qué querés ser? Si quisiera ser rico Yo hubiera sido rico Hace mucho tiempo No, no No sé No es mi No es mi No es mi meta Ser rico Yo pensé Que iba a estar Que estar tranquilo No que ser rico No Yo qué sé Me gusta usar El dinero Para pagar Claro Una casita Un campo Y plantita Y la mujer Eso es Para cualquier boludo Para cualquier tonto En todas las cosas Viste O plantar un libro O plantar un árbol O plantar alguna cosa Que sirva para después ¿Viste? ¿Sí? ¿Sí? Pero volvamos Si no te sirve Para vos mismo Porque de todas maneras Tenés que seguir escribiendo Por lo menos le sirve Al otro que lo lee ¿Viste? Claro A mí me sirve A mí me sirve Por eso A mí me sirve El sentido de que A cada uno Nos sirven esas cosas Porque va pasando al otro Vamos recibiendo beneficios Del otro también De no de De esa producción Bueno Pero bueno Bueno viejo Un fuerte abrazo Gracias por llamar ¿Eh? Y bueno Llamas a Olga Llamas a Olga Perdón Que no lo tenés Ni teléfono Boludo ¿Cómo que lo tengo A tu teléfono? No Lo tengo a notar Está prohibido Usar el WhatsApp O vos tenés miedo Ah no Es que no lo sé usar El WhatsApp Pero que hay que saber usar Son dos botones Uno para apretar Otro para aprender Otro para aprender Pero no ve como tengo Los dedos duros Boludo No hay nadie Mirá Hoy fui Hoy fui Cuando Gané un poco Y me fui La chica Que estaba ahí Me dijo Ahora me quedo sola Estaba como yo Y la chica Que pagaba Qué barbaridad Todas las máquinas Es como un casino privado Hijo Como la casa Toma Encima Si es como un casino Encima Si vos sos el único Que vas El casino Dice Bueno Hay que dejar perder A unos cuantos Y alguna Hay que dejarme ganar Pero sos el único Que vas Así Así Me dije Me liguen a mí Porque cumplo Claro Porque sos Insistente Va así Y cumple sos El otro día Uno me dijo Uno de los jefes Me dijo El día que tuvimos Que cerrar Usted se fue Y dijo Mañana cierra En este local Y lo cerraron Y usted aparece El primer día Que lo abren Usted es un genio Me dijo el tipo Le dijiste Que bueno Que estabas Un poco impaciente Cambiando en el casino No Pero cuando me fui Le dije Mañana cierra Y cerraron Y bueno Hijo Ya tenés bien La cabina La tenés bien Ya estoy bien Estoy bien Estoy bien Vale Vale lindo Un abrazo grandota Querido Saludo a la familia Un beso a los niños Gracias Chau Chau Besos Chau 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 Si no nos ve No está por Facebook Chau 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 Uy bebe Un poco más De negociar Porque estarás En el casino Mamma mia Cuando yo Llego a mi casa Cuando yo Llego a mi casa Cansado A la madrugada Elia me dice Borracho ¿Dónde has estado? Para nada Estoy borracho Pero es verdad Estoy contento Mañana me voy a Londres A trabajar de bombero Elia sorprendida Y dijo Elia estaba sorprendida Y dijo Sin pasión Sin interés Esos que apagan incendios Que entienden Algo del fuego De bombero Se dio cuenta Que Y esta también Es una canción Que había De bombero Una canción Que canta Clemence También Cumplir 75 años Después de cumplir 70 La gente me convenció Que ya estaba Un poco viejo Y tenía que cuidarme Del sexo Y de tanto amor Me daban de comer Verdura fresca Y la carne Estaba prohibida Como en la religión Olvidarás los postres Dijo el cardiólogo Y yo casi llorando Y yo casi llorando Le dije a Dios Camino de mi casa Tuve miedo de mí Amor Solo sentía Donde había comida De mi sexo Nadie habló Ni el médico Ni mi familia Porque los pobres Creían Que a mi edad Sexo no había Y para liberarme De tanta crueldad Comencé Por comer dulce De leche Y así Pude llegar A los 75 Tomo vino Fumo yerba Y hago el amor Si me dejan Besos a Antonio Dice Elena Trujillo Besos a Antonio Elena Trujillo Y Temo Hermosilla Saluda Hola 76 años Tal vez 76 años Sean los años Del remanso Donde la dura meseta Se vuelve llanura En plenitud O tal vez Los 76 años Sean los grandes Coletazos Del caimán Herido Mostrando La grandeza De todo final O tal vez Los 76 años Sean el comienzo De una nueva vida Nuevos poemas Anunciando El comienzo De los nuevos amores O tal vez O tal vez Los 76 años Sean sean el comienzo De la quietud Del silencio Y la espera De la estúpida muerte Estúpida muerte Y bien Aquí puedo dejaros Con el aliento fuerte De una muerte segura De una muerte segura Para todos Más si alguien Se atreviera A preguntar ¿Cómo pienso Llegar a los 100 años? Con prontitud Contestaría Semana a semana Cantando en flamenco Tango y poesía No tengan No tengan dudas Llegaré a los 100 años Yo te amaba con ternura Yo te amaba con ternura Y pagaba tus caprichos Más un día me dijiste Yo quiero mi libertad Ya estoy hasta el Ya estoy Harta del dinero ¿Cómo, cómo? Ya estoy Hasta del dinero No, no Harta Harta Ah Ya estoy harta Eso me parece imposible Ya estoy harta del dinero Y si quiero trabajar Es para no depender más Ni de ti Ni de algún otro Y si tengo algún capricho Yo misma lo mantendré Y me sentiré orgullosa De ganar algún dinero Para darme algunos gustos Toma 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 Diría Que me rogaste ¿Cómo? Diría Que me Diría Diría De decir Diría Que me rogaste Que me No que me rogaste Vos siempre pensando Dentro de este robo Eso digo yo Diría Que me rogaste Diría Que me rogaste Y con muchas Argusias Y a tus queridas Amigas Las usaste Para convencerme Y mientras Me rogabas Tus queridas Amigas Preparaban Una trampa Donde yo Me enamoraba De tus queridas Amigas Y Elia Salverte Te lo contaba Con todo lujo De detalles Y claro Tú Te volviste Loca Una loca De amor Algo celosa Yo ya Yo ya tenía 75 años Y tú Me convenciste De que habíamos Nacido El uno Para el otro Y que eso Que tanto Me preocupa Es una cosa Simple Sin problemas Alguna diferencia Con nuestros años La distancia No es para Tanto Tú tienes 75 Y yo 35 años Tú pareces Mucho más Joven Y yo Un poco Más vieja Nadie se dará Cuenta Nos tomarán Como una Pareja Normal Y nosotros Iremos Por el mundo En libertad Tú tenías Delirios Y yo tenía Dolores Y venía La vecina Y cachondo Nos ponía Pero nunca Hemos podido Pedirle Que se quedara Ella se iba Y en nosotros Al abrazarnos Con su nombre En nuestros labios Gozamos Y el goce Que alcanzamos Fue muy grande Y entonces Amamos En silencio A la vecina ¿Qué poesía Tan rara? La verdad Era ese Eso Dicen por aquí Ja, ja, ja Bravo Son canciones También ¿No? Estamos por terminar Son otras historias También Yo no canto Por cantar Yo no canto Por cantar Canto Para enamorarla Y cuando está enamorada Yo no dejo De cantar Porque el canto La enloquece Y se enciende Su mirada Y yo para conformarla Ahora Rompo la guitarra Y cuando intento Besarla Ella se pone A llorar Como una niña Pequeña Reclamando A su mamá De golpe Grita más fuerte Y llora Con más pasión Porque se ha dado cuenta Que su madre No vendrá Porque la mamá Está muerta Y ahí es cuando Con ternura Deja de llorar Se acerca Me abraza Y besa mis labios Con mucha delicadeza Y me pide tiernamente Que le cante De esa canción Que le cantaba Su madre Para dormirla A la noche Levantarle A la mañana Y al almuerzo Le cantaba Siempre Con el mismo amor Siempre Muy enamorada Le lavaba Las camisas Las faldas Y hasta las bragas Luego Se tranquilizaba Porque ha llegado El momento De nuestro diario Gozar Ella acariciaba Y peinaba Mis cabellos Un largo rato Y yo me quedaba Quieta No me movía Ni bostezaba Le entregaba Mi larga cabellera Para que ella Gozara Sí, son distintos ¿Viste? Qué cosa ¿No? A ver qué dice ¿Cómo cambiar? Esto es Una pareja A ver el mismo Y si no vamos A ver Es el de Navidad También Claro Son siete pobres Leo uno Y pase Vale Una pareja Poco común Catorce Sonetos Irregulares Para la fiesta De fin de año 2017 Ya pasaron tres años Se apagó ¿Se fue la imagen? No, pero aquí sigue A ver Soneto Para las fiestas De fin de año 2017 Uno Cuando siento O pienso Que podríamos Encontrarnos Tú con tu blusa A cuadros Y yo vestido De escocés Tú mostrando Tus pechos Y yo con las piernas Al aire Un escalofrío Me recorre Y se detiene Entre mis piernas Apuro el paso Ilusionado Y te alucino En todos los lugares Y en todos los lugares No apareces Cuando te busco En la realidad Solo encuentro Algunos recuerdos Tu mano En la estación Aquel beso A ver ¿Sí o...? Sí Ahí está puesto Lo puedes ir comprobando En el móvil ¿Qué pasa? Por ahora está transmitiendo Bien Dos Nunca nos encontramos Pero me acuesto Y sueño En los sueños Siempre eres mía Total Apasionada Loca De pronto De pronto Hacemos el amor De una manera Apasionada Tú te pones A cantar Canciones en inglés Y yo no entiendo Nada Pero te amo Mirándome a los ojos Me preguntas Furiosa ¿Por qué no le sonríes A mi canto? Porque no entiendo El inglés Y fue todo Aún Mucho peor En inglés No te cantaré Nunca más Tres Después Nos invitamos A salir a la calle A caminar Al frío Dejarnos Tocar Por la muchedumbre Y por el olor Compramos Calamares fritos Comer por la calle Y divertirnos Nos hace gozar De manera celestial La próxima vez Que nos encontremos Te llevaré Calamares fritos Y yo Le pregunté Tranquilamente No sé Por qué Dices esas cosas O ¿Acaso Los calamares fritos Te dan libertad Para gozar? Tal vez Querido Tal vez Mi amor Pero el que alucina Con ese olor Eres tú Cuatro No quise discutir Con ella Estábamos cerca De nuestra casa Y diciendo propiamente La verdad Los calamares fritos Me liberan Me dan una alegría especial Rápidamente Me ponen muy cachondo Ella Que se da cuenta Al instante Comienza a mover Su cuerpo Con desenfreno Y dice Casi con indiferencia Estoy segura Mi querido Que con otras mujeres Haces el amor Habíamos llegado A nuestra casa Abrí el portal En silencio Y con pasión Le dije Mi único calamar Eres tú La familia ya está aquí Bueno Ya está bien Ya está bien Vamos, Olga ¿Está bien? ¿Se terminó? Sí Adiós Mañana más Mañana más Cerramos temporada Cerramos temporada, sí Pero mañana habrá más ¿Por qué? Tres por el nombre Tres 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 Tres